Las reacciones por la llegada de André Marín y David Feitelson a Televisa continúan y es que en esta ocasión quien se ha pronunciado al respecto ha sido Enrique Bermúdez, un referente en los medios de comunicación deportivos y por muchos años competencia directa de la empresa de la Jusco, sobre todo en las transmisiones de fútbol. Enrique Bermúdez fue entrevistado recientemente en el podcast Mother Soccer, ahí fue cuestionado sobre su opinión acerca de la llegada de David Feitelson y André Marín a Televisa y contrario a lo que nosotros pensábamos que respondería, al parecer el perro no está muy de acuerdo con que Televisa haya decidido contratar a estos dos, pues según dice, les sorprende que en Chapultepec hayan contratado a dos personajes que se dedicaron gran parte de su carrera a madrear a Televisa y a la América. Y ahora David va a pasar a formar parte junto con André a tu DN, ¿cómo ves? Si has hablado con él, con ellos, ¿cómo ves la llegada de André y de David? Yo son dos grandes profesionales, son dos tipos muy capaces, muy fuertes en redes sociales, con André me llevo extraordinariamente bien, tuvo conmigo un detalle sensacional cuando vino el trasplante de riñón de mi esposa Leticia, va a ir, va y lleva un ramo de flores. Después de que habíamos tenido un roce fuerte, él y yo, pero fuerte, fuerte en Colombia. Me acuerdo que lo agarré así y lo iba yo a ventar por un barandale, porque dijo, ya se fue el circo, se quedaron los animalistas, y le dijo, en Ambrita tu jefa, y bueno, se prendió, pero luego después estuvo ese detalle. Me llevo muy bien con él. Y con Feitelson tengo buena relación, pero Feitelson es raro. Tenía buena relación, de repente me acaba de meter un madrazo hace cinco o seis meses en prueba de un comediante muy famoso, y yo le contesté con un tuit que tuvo un jalón tremendo, donde le dije, mira David, tú ni narras, ni comentas, por eso ya es bien, no te pone ahí. Lo único que sabes es ir a armar brazos, es un verdadero estúpido. Y se prendió ahí, y se prendió la cosa. El cine, mira, yo tengo una inversión de Feitelson. Feitelson es dos caras. En redes sociales es uno, y fuera de redes sociales es un tipo maravilloso, así te lo digo, maravilloso. Un gran ser humano. Una dama. Un tipo sensacional. Bienvenidos los dos. No te voy a decir que estoy prendiendo cohetones, porque, bueno, es una política de precios. Yo al fin me acabo de ser un soldado, nada más de la empresa. Pero están trayendo a dos gentes que se dedicaron a Madrid a Televisa y a América toda la vida. ¿Buscan qué? Credibilidad. ¿Buscan rating? Y es valerero totalmente. Te digo yo, me parece que Televisa hace una buena contestación de estos dos hombres. Han levantado una polémica tremenda en redes sociales, son la noticia. Y bueno, son mis compañeros, los voy a recibir como debe de ser, como compañeros, un abrazo. Tendremos diversidad de opinión, los vamos a tener sin duda alguna por ahí, si nos toca champear juntos. Pero bueno, el reconocimiento de que son dos tipos muy, muy capaces. Oye, Enrique, ¿cuál es la diferencia? Hablando de Tebasteca y de Televisa, en esta guerra mediática entre estas dos compañías. Yo tengo un poco la percepción que en los ochentas, noventas, se veía de una forma un poquito más cabrona, más fuerte. Ahorita no sé si Martinoli y Luis García vienen un poquito más en su mundo y los otros y en Televisa tratan un poquito más de pegarles. Pero ¿cómo se vive? ¿Cuál crees que es la principal diferencia a esas épocas, a las actuales? Era enorme. Lo palpas muy bien. Lo palpas muy bien, José Ramón. Tu tocayo, José Ramón, prohibía que nos saludaran. Así te la digo. Y yo soy muy amigo de Emilio Fernando Alonso, que saludaba. Orbañanos es mi brother desde Chavos, antes de que él fuera a comentar. Y yo también. Su hijo, su hermano Lalo. Yo jugábamos en la Liga, en el club, en el Tigres. Fuimos campeones. Por Raúl y yo somos brothers de toda la vida. Carlos Alberto me llevó muy bien con él, pero les prohibía a José Ramón. Era prohibido. Nosotros éramos una fruta prohibida, como la manzana que Eva se comió. Y nosotros también. Nos daba de madras. Yo era de los pocos que no me dejaba. Yo les contestaba. Me acuerdo un día. Se acabó el té de estila en el ajusco y cosas de esas. Y yo, José Ramón, un día estuvo a punto de agredirlo. Hubiera sido una desventaja. Mi tamaño y el de él como que no va físicamente. Estuve a punto de liarme a golpes con David Feiterson en el estadio Jalisco. Estuvimos muy cerca. El Tuca tuvo que gritar ahí. Intervino. Por esa noche de perros que me hizo y le dije, oye, a ver, este, David. José Ramón te dio la orden de atacarme o es personal. A mí nadie me da orden. Entonces, es personal y ya nos íbamos a prender. El momento que iba a tirar un golpe, vi la cámara de él y le dije, güey, no soy. Imagínate el escándalo. Si de por sí sintiera el golpe, estaría un proceso y un escándalo tremendo. No, aquellos tiempos eran calientes. Eran calientes. Entonces, yo separé a Ricardo Pelá y se marginó y cuando se iban a agarrar los trompones también en Alemania. Yo me metí y agarré a Ricardo, que Ricardo lleve encima de él. No, eran otros tiempos muy, muy calientes. Ahora es un poquito más tranquilo. Yo te voy a ir con Cristian y con Luis García. Yo no, pero también me llevo extraordinariamente bien. Extraordinariamente bien. Son dos tipos. A Luis lo conoce de que es jugador. Un día él tenía un programa de radio, me acuerdo, en Televisa Radio. Y hubo, hizo un programa de concurso donde estaba Piedra Santa. Estaba André Marín. Éramos 7, 8 y yo gané el trozo y me lo entregó. Con Martino me llevo, estupendo. Yo lo que hice a Martino le tengo una tremenda admiración. Me parece un extraordinario narrador con un sello diferente. Una forma de relatar diferente a todos. Por eso está donde está. Con ellos llevo. Pero sin embargo sigue habiendo polémica. Y él por ahí dice todavía esos güeyes son los iranos en directas. Pues no tanto mío, porque yo ya estoy acá. Pero bueno, sigue habiendo, pero no pasa de unas dos, tres cositas ahí en redes sociales. Antes era, lo percibes muy bien, antes era mucho más caliente. Ahora ya estoy de Aragón. Es como que somos más civilizados hoy, ¿no? De acuerdo. Oye, en el buen sentido, en el buen sentido y porque creo que ya ahí fue mucho más leal. Extrañas competir ahí con Martín Oli porque siempre era Martín Oli y el perro, perro y Martín Oli y Martín Oli. O sea, era como esa sana competencia, ¿no? Entre tú y él durante muchos años. Fue así, pero narrando sobre toda la selección acá en México, ¿no? Yo antes le ganaba y me ganaba durante muchos años, ganando muchísimos años. Aragón, ellos eran muy buenos en programas, con los protagonistas. Cuando genera comediantes, José Ramón, y nos ganaban hasta que viene Javier Aragón. Y les ganamos cuando Javier empieza también a generar cosas. Pero en partidos de fútbol ganábamos siempre. La pareja Raúl Orbañanos y yo les dábamos con todo. A ellos, a todos. Javier, te narraba Emilio Fernando, narraba Francisco Javier, José Ramón. Estábamos con todo. Ahí no había competencia. Cuando Apay viene, Martín Oli empieza a ver competencia. Y bueno, Martín Oli está de un buen rato en lograr eso. Mucho tiempo le seguimos ganando. Hasta que él tiene un gran crecimiento. Y últimamente sí nos hicimos buenos llegues. La verdad, buenos llegues. Y de Keystone tengo un detalle sensacional. Cuando me despido en Copa del Mundo, narro la final ahora en Catar. Y estaba lloviendo al cielo, agradeciéndole a Dios. Porque el Señor Jesucristo para mí, sin él yo no sería nada. Estaba agradeciéndole a Dios y de repente siento a alguien que me abraza y me da un beso por acá atrás. Volteo y era que dice Martín Oli. Es un detalle sensacional. Sabía que era mi despedida. Y llegó, pues la verdad, yo con él tengo, además de que lo admiro mucho como narrador, una amistad muy sombra competidores. Y si agarra su micrófono, él y yo, ya no lo somos mucho porque ahora yo soy narrando y hago por emisión. Ya no narro tanto para Televisa. Pero si nos vuelve a tocar, él va con todo y yo con todo. Y ahí vamos a competir. Y cerrando y terminando el partido, somos colegas. Eso hay que entenderlo. Y en aquel tiempo no lo entendíamos tanto por la postura, sobre todo, con Solomón. Somos colegas. A lo de tener micrófono en programas y todo, competimos por teniendo eso. Vivimos en lo mismo. Trabajamos en lo mismo. Amamos lo mismo. Teníamos el mismo oficio. Aunque en la actualidad, en los medios de comunicación, parece haber caído en desuso esa animadversión férrea por los vecinos del patio de enfrente, nos sorprende como todavía hay personajes de la vieja guardia, entre los que se puede contar al perro Bermúdez o al mismo Cristian Martinoli, que manifiestan una lealtad irrestricta e inquebrantable por la empresa a la que han representado en su carrera. Sin embargo, también creemos que todos estos comentaristas deberían tener un poco más de tolerancia al cambio, ya que esto será una constante no solo en el futuro, sino que ya lo es en el presente. Pero otra de nuestras reflexiones al ver todas estas reacciones y piques es que al final del día quienes salimos ganando somos los televidentes o quienes disfrutamos de los deportes, pues cada vez tenemos más opciones no solo para seguir un partido, sino también para el tipo de programas que nos gusta ver y a veces hay hasta crossovers bastante épicos. Bastante lejos parecen haber quedado esos tiempos en los que tanto Televisa como TV Azteca competían de manera descarnada por el rating, aunque como hemos dicho aún queden algunos personajes que tienen la camiseta de su empresa más que bien puesta tatuada en el corazón. Esperamos que el video te haya parecido interesante, si fue así no olvides regalarnos un like y suscribirte para más. Hasta la próxima.